El voluntariado GLBT Dominicano pidió una investigación para esclarecer la muerte de un joven transgénero que se encontraba sin vida en su residencia ubicada en el sector La Gallera del municipio de Villa Vásquez en Montecristi. La transgénero respondía al nombre legal de José Daniel Soto Rufino. Cachicha, de 21 años de edad, fue hallada por un familiar quien dio parte a las autoridades. Cachicha falleció a causa de asfixia por ahorcamiento. Según el diagnóstico de la médico legista actuante en el caso, no aclaró si se trata de un presunto homicidio o suicidio por lo que desde el voluntariado GLBT Dominicano expresan dicho caso sea aclarado por las autoridades pertinentes.